¿Qué es lo que pasa con Gerardo Fernández Noroña? Gerardo Fernández Noroña le ha dado, creo que Noroña, y lo voy a decir también como muy honestamente, Noroña no lo habíamos visto en otro rol que no fuera el de diputado, el de legislador, y ha hecho un gran papel como legislador. Creo que ha sido de los mejores legisladores que tenemos Noroña en México. Un gran papel siempre lo ha realizado. Y eso generaba muchas dudas con la gente. Pero hoy vemos a un Noroña, con un respaldo que sorprendió a más de uno, responderle a Marcelo a estos constantes mensajes de ruptura, a estos constantes ultimátums. Hoy escuchamos a un Noroña decir dos cosas. La primera es, si te vas, te vas solo. O sea, porque hay estructuras del partido que la lealtad hacia el presidente, o la lealtad hacia el movimiento, o la unidad rumbo a un plan C, es mucho más, son mucho más fuertes, o representan mucho más, que el romper en momentos en donde, si bien Morena tiene amplio respaldo popular, Morena PT Verde tiene un amplio respaldo popular, no es ninguna elección, por el amplio margen que tengas con la competencia, no es para que te conformes y digas, casi casi me voy a quedar en mi casa, ahí me avisan el 2 de junio, y ya salgo a votar. Evidentemente no. Entonces, mientras Morena no se puede confiar, no se puede conformar, el discurso de Noroña, esto que les voy a poner, que lo hice en una de sus videocharlas, es algo que también he estado repitiendo. Marcelo, ¿se podrá llevar gente? Sí, sí podrá hacerlo. ¿Son pocos? No, no son pocos. ¿Son muchos? No, tampoco son muchos. De hecho, ya hay un par de senadores que respaldaban a Marcelo Ebrard, que pues están echándose un poquito para atrás, habrá que ver si mantienen esta definición, ya rumbo a la conclusión de las quejas de Marcelo, porque justamente está este escenario. Si se van, ¿qué certeza tienen de continuar en el proyecto que sea 2024 y hacia adelante? ¿Cuál es la certeza que tienen? No hay mucha. Si se quedan con Marcelo, pues estarían empezando desde cero, y está bien, es legítimo, pero ¿para qué necesidad? Si perfectamente puede seguir construyendo en Morena, porque sigue siendo un partido joven. Y entonces, hay otra cosa que apunta a Noroña, y este también es un gran mensaje, que lo hemos estado repitiendo constantemente, desde que la derecha, o personajes de la derecha, empezaron a brincar sobre la figura de Marcelo, ¿no? Aprovechando esta ruptura como para decir, este es el momento, y aquí voy a meter la famosa estrategia de divide y vencerás. Entonces, llegan voces como la de Felipe Calderón, o llegan voces como la de Madrazo, por ejemplo, a echarle porras a Marcelo. ¿Es en serio? O sea, yo sé, esto no tiene nada que ver con Marcelo, no es como que él les hable, no me imagino tampoco ese escenario, pero ¿es en serio? ¿Me estás diciendo que en un momento en el que estás viendo que estos cuates con los que se supone que traes una diferencia ideológica, ética y moral? ¿Me estás diciendo que estos cuates te están aplaudiendo y que en vez de que tomes una decisión de decir, a ver, no puedo estar de acuerdo, pero sí puedo hacer esto para evitar que estos se cuelguen de mí? Y en vez de tomar una decisión como esta, te vas por una ruta de sí, 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 a la fregada. ¿Qué nos está diciendo eso entonces de Marcelo? No como integrante de la 4T, no. ¿Quién nos dice eso de un Marcelo? Escuchen lo que dijo Noroña cuando justamente en una de sus videocharlas menciona eso de si se van, se van solos. Bueno, si Alejandro Moreno te felicita, si Xochitl Galvez te felicita, si Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa te felicita. Ay cabrón, ay cabrón, yo llamo a quienes apoyan, miren, a ver, le digo a quienes han apoyado a Marcelo y lo siguen apoyando legítimamente, se van solos, se van sin pueblo, se los va a chupar la bruja políticamente hablando. Acá tienen un lugar destacado, segundo lugar, indiscutible. Y es que es justo desde ese segundo lugar donde Marcelo perfectamente puede construir, honestamente. Marcelo puede construir hacia el futuro porque, y lo he dicho muchas veces, aquí no hay nada personal porque yo luego veo que vienen simpatizantes de quien sea y piensan que lo que uno está diciendo es en contra de la persona. No, para nada. Yo lo dije a mí, Marcelo, me cae re bien. ¿Cuál es el problema? Que políticamente su discurso simplemente no movió, no emuló una 4T. Su discurso y su campaña y lo que venía haciendo antes de salir de la cancillería y demás ya te hacía sentir como que algo no andaba bien. Y siempre, y no, Marcelo toda la vida ha sido una persona, y lo vimos cuando fue jefe de gobierno, de dejar su sello personal, ¿no? De que no quiere que lo liguen o que lo arrastren con alguien más. Pero en momentos políticos como este, no es que estemos buscando que a ver quién es el que más se parece al presidente, porque también creo que hay que hacer énfasis en eso. No se trata de ver cuál de todos se parecía más, sino quién iba a continuar con el camino de la construcción y de la transformación de un país que desde hace décadas nos dejaron hecho trizas. No podemos regresar a esa idea, que es lo que hicieron justamente con las políticas neoliberales, de que vienes de una idea de consumo interno, vienes de una política en donde, pues de cierta manera, vienes fortaleciendo los programas sociales o al pueblo en general. Y de la nada, plop, brincas con un tratado libre de comercio que ni siquiera te pone en condiciones competitivas, sino que te pone como al que se van a pasar encima con Salinas de Gortari. Y vienes de una época en la que los hijos de los expresidentes de ese momento eran los que se beneficiaban, tipo de la Madrid, etcétera. Vienes de una época en donde, de alguna manera, la empresa privada empezó a tener más poder que el ciudadano... ¿Y qué es lo que pasa con Marcelo? Que en esta administración todavía ni siquiera se han terminado, diríamos en términos de gelatinas, no han terminado de cuajar muchas cosas. No te ha terminado de cuajar una estrategia de seguridad, no te ha terminado de cuajar una estrategia de salud. Estás en el proceso de que estas estrategias se fortalezcan y que ahora sí te puedan dar resultados que sean sostenibles a largo plazo. Y ya llega Marcelo con una idea de, ¿no sabes qué? Ahora vamos a poner todas las cámaras de este lado y el que camine raro, pues entonces, pues es que ya tenemos un análisis de que si caminan raro y tengo antecedentes, este es un asesino en potencia. Y vienes con estrategias en donde te reduce la 4T a una secretaría. Es que la 4T no es una secretaría, así como de, ah, pues ahora sí, la secretaría de la 4T. Y además se la quieres dar a un hijo del presidente. ¿Cómo por? No estamos, en esto, vaya, si en algún momento el hijo del presidente se quiere postular y quiere ser candidato en algún momento de su vida, tendrá que hacer sus pininos, tendrá que hacer su trabajo y tendrá que irse con esa, órale. Pero en este momento parecía y se sintió muy forzado el mensaje de Marcelo hacia la 4T, lo dio tan por sentado que en el momento que le, o sea, que los resultados le estallan en la cara y que el proceso le está en la cara, en la cara, perdón, simplemente entra en una dinámica de, no, es que esto está mal, no, no es cierto, y de negación y negación y confrontación y confrontación. ¿Para qué? ¿Para negociar algo? ¿Qué es lo que quiere Marcelo? ¿Quitar a todos los que se vayan ganando lugares y poner a su gente para a partir de ahí construir un proyecto hacia 2030? ¿Qué es lo que quiere Marcelo? Eso es lo que no nos termina de quedar claro. Quiere estar en el 24, pero no vemos por dónde podía estar en el 24. Dice que va a romper con Morena, pero depende de Morena, pero entonces ya sabemos los resultados, no le vemos mucho futuro, por mucho que se vaya a tribunales, etcétera. Por ahí me comentaban que había un fraude con el tema de los porcentajes, pero es que los porcentajes de la encuesta siempre estuvieron claros. No iba a valer lo mismo el voto de algo, o vaya, la participación de alguien, de la Miguel Hidalgo, a alguien de Tenosique, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no, o sea, justamente la encuesta se diseñó con esos porcentajes para evitar que se favoreciera a uno solo, solamente por hacer la encuesta en determinado lugar y que pudiera tener ese valor. Vaya, tendríamos que profundizar, por ahí me decía el profe Valderas que él estuvo desde adentro y que hay algunas imprecisiones en lo que hemos estado diciendo, entonces lo invitamos, pero nada más platicaremos con él para que nos pueda dar como esta versión y seguirla cuestionando. Y sobre todo, y cierro con esto, nadie está diciendo que no hubiera denuncias de Marcelo que no estuvieran acreditadas, porque tengo el documento que Marcelo exhibe como prueba, es la queja o la denuncia que presenta la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Y sí, hay algunas, pero ¿qué creen? No solamente están mencionando a Claudia Sheinbaum. Son denuncias que mencionan incluso cómo hubo participación de Pemex, por ejemplo. A ver, yo lo dije muchas veces, muchas veces. Claro que había secretarías o sectores o funcionarios que empezaron a tomar partido. Sí los hubo. No, tengo evidencia para decir que fue tal persona tal. No, pero hay ciertas fotos. En el caso del sindicato Pemex, claramente iban con Adán. A mí se me hacía una brutal incongruencia por parte de Pemex, por ejemplo, el sindicato en particular. El caso de Baja California, una funcionaria del Bienestar y una llamada con Adán Augusto. El caso de los gobernadores, claramente escuchábamos a una Laida Sansores a cada rato muy públicamente a favor de Claudia Sheinbaum. Vimos el último evento de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno en su informe que da en el Monumento de la Revolución con las mujeres del gabinete, la entonces secretaria de Trabajo y ahora secretaria de Gobernación, la senadora Olga Sánchez Cordero, también estaba la secretaria del Bienestar, estaba la de Medio Ambiente. O sea, claramente que estos mensajes por supuesto que significan algo. La pregunta es ¿por qué Marcelo no los tuvo? Si Marcelo tuvo un poder muy grande cuando estaba en el gabinete siendo secretario de Relaciones Exteriores y haciendo las veces del representante del presidente o del presidente al exterior. ¿Por qué Marcelo no llegó a eso? ¿Qué pasó? Y esa es la autocrítica y ese es el análisis que no estamos escuchando de Marcelo. Eso sí, no lo estamos escuchando, pero habrá que ver qué se resuelve en la Comisión de Honestidad y Justicia, pero sobre todo tendremos también que esperar al proceso que seguramente subirá a tribunales y pues que probablemente Marcelo termine en un movimiento independiente. Habrá también que ver cuántas personas se van y qué tanto eso representa para Morena rumbo al 2024.